Cuando me muera ¿Cómo te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme De una cruda Sabería que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te tiro dentro de ella Y me pongo a plástica Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mi loco pensamiento Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a plástica Y me pongo a plástica Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mi loco pensamiento Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar ¡Gracias!